Bienvenidos a mi broadcast, a mi stream. Y mis decepciones, aletargado en el tiempo, obsesionado con verte, se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente cero. Será que aún no se llenaba la luna, será el tiempo fue menguando nuestras ganas. Será, 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 será la luna, será, será. Será, será, será la luna, será. Y me quedé en suspenso, con una historia breve. Y los niveles más bajos de mis latidos del corazón, entre lo inverosímil de mis frustraciones. Aletargado en el tiempo, obsesionado con verte, se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente. Será, será, será que aún no se llenaba la luna. Será, 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 será la luna. Será, 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 serán las ganas. Será, 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 será. Todos sean muy bienvenidos a este Live House Legends World Stage. Mi nombre es Juan Pablo Igual. Mi nombre es Juan Pablo Igual. Mi nombre es Juan Pablo Igual. Será, será, será que aún no se llenaba la luna. Será, será, será que el tiempo fue menguando nuestras ganas. Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Será Muchísimas gracias Gracias por estar aquí en este día tan bonito que empieza para mí Gracias por su apoyo Mi nombre es Juan C. de la Torre Y la siguiente canción se llama Regresa a mí O en la versión en inglés Unbreak my heart Y esa canción dice Gracias Muchas gracias Hey Maggi, bienvenido Hey Noida Thank you, thank you so much No me abandones así Hablando solo de ti Ven y devuélveme al fin La sonrisa que se fue Una vez más Me dio cuando te separaste de mí Dime que sí Yo no quiero llorar Regresa a mí Extraño el amor que se fue Extraño la dicha también Quiero que vengas a mí Quiero que vengas a mí Y me vuelvas a querer No puedo más Si tú no estás Tienes que llegar Mi vida se apaga sin ti Mi vida se apaga sin ti A mi lado Regresa a mí Quiero que vengas a mí No me abandones así Hablando solo de ti Devuélveme la pasión de tus brazos Regresa a mí Quiéreme otra vez Borra el dolor que al irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Yo no quiero llorar Borra el dolor que al irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Dime que sí Regresa a mí Muchísimas gracias Muchísimas, muchísimas gracias De verdad es un placer y un honor Que todos ustedes me estén acompañando En este día tan lindo Recuerden Inscribirse al World Stage Y bueno, vamos con este tema Este tema tan bonito Gracias Luna, gracias a todos Estoy un poquito lejos del celular No alcanzo Para responder esos mensajes Para ver todas las personas que están acá Pero de verdad de corazón Se los agradezco Muchísimas gracias Por estar aquí Y no se despeguen Sigan aquí en el World Stage En el Life House del World Stage Y viendo a las demás leyendas Hay mucho talento aquí Después mío Va una amiga de Filipinas Que se llama Rica Espero que disfruten también Tiene una voz maravillosa Me encanta como canta Así que Espero que la sigan Y que la vean Voy con este tema Clásico Me encanta ese inicio De esa canción Y bueno Hubo alguien Estamos como despechados ¿No? Será Regresa a mí Y ahora Hubo alguien Guardé De repente te da Por volverme a buscar Por hablar de los dos Y salir a cenar Tal parece que yo Te hice falta de más Que no fuiste feliz Con tu otra mitad ¿Cómo dice? De repente te da Hay por volver a sentir Quién es el que en verdad Sabía hacerte feliz Pero se te olvidó Que al marcharte de aquí Thank you Yo quedé igual que tú Libre para elegir Dice Y hubo alguien Que se encargó De darme todo Cada tarde Que se moría Por llenarme De detalles Y palabras amables Si hubo alguien Que mientras tú vivías Tu vida Muy aparte Se encargaba De la mía Con coraje Y logró conquistarme Y ese alguien Una noche de locura Interminable Le entregué Mi cariño Mi cuerpo Mi alma Mi mente Y mi ser Como tú Ya lo sabes De repente te da Por romper A llorar Por decir que jamás Me pudiste olvidar Pero se te pasó Que al marcharte De aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Y hubo alguien Que se encargó De darme todo Cada tarde Que se moría Por llenarme De detalles Y palabras amables Si hubo alguien Mientras tú vivías Tu vida Muy aparte Se encargaba De la mía Con coraje Y logró Conquistarme Y ese alguien Una noche de locura Interminable Le entregué Le entregué Mi cariño Mi cuerpo Mi alma Mi mente Y mi ser Como tú Ya lo sabes ¡Opa! ¡Ahí! Se te olvidó Algo Y fue Decirme adiós Se te olvidó Decirme adiós Se te olvidó Se te olvidó Decirme adiós Si hubo alguien Alguien que llegó Mi vida Y lleno mis noches Con una nueva ilusión Se te olvidó Decirme adiós Ay, se te olvidó Se te olvidó Decirme adiós Si hubo alguien Se te olvidó Decir adiós Abrían la puerta Para otro amor ¡Eva! Sabroso Thank you so much Muchísimas gracias Adiós ¡Suscríbete!